¿Qué tal amigos del Grupo Contrapunto? Mi nombre es Jimena Aquino y bienvenidos a una nueva videocolumna. Ya no será tan fácil adquirir un teléfono celular. El Senado aprobó que la ciudadanía proporcione sus datos biométricos, que son huellas dactilares, reconocimiento facial y escaneo del iris de los ojos, para poder adquirir un teléfono celular. PAN y PRI cuestionaron la validez de las votaciones, ya que según el índice de votos estuvieron presentes 113 senadores, por lo que 54 votos aprobatorios no representan una mayoría. Los encargados de recaudar los datos son el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los datos que se le solicitarán a la ciudadanía son nombre del titular de la línea, número de teléfono, fecha y hora de activación de la línea, identificación con fotografía y curva. Morena señaló que la intención de lanzar dicha ley es para minimizar los hechos delictivos que se realizan por medio de teléfonos celulares. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.